Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Estamos en el año 2022 Y este creo que va a ser uno de los primeros vlogs que le vamos a grabar aquí a ustedes Ya que, yes sir, ahí está mi hijo que viene ahorita Este, bueno, que está con mi señora, la chica Señorita Uh, perdón, la chica afganí La chica de afganisa, yo soy Noe Pleite, se lo abro yo, todos me conocen ustedes Para las que son nuevos acá Pues nosotros hacemos videos desde hace un buen ratillo, ¿verdad? Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora, chica? Hola amigos, ¿cómo estás? Estoy mucho feliz con ustedes ahorita Y también con mi loco Javi, esposo Sí, ahorita ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora, este día? Este día es para nosotros, amigos Porque nosotros no tienes tiempo, mucho, mucho tiempo para nosotros Y mi mamá es aquí, que mirar de niños Y nosotros tienes todos día Sí, entonces vamos a hacer actividades ahí Miren el outfit de la chica, ¿ve? Uh, and my book Bien amigos, el día de ayer yo me encargué de organizar Le quiero mostrar esto, porque esto es esta herramienta que tenía el tiradero aquí Por eso hoy estamos empezando el vlog aquí en el garage Miren, vamos a irnos en esta motito No, mentira, esta es la de mi hijo No, este, ahorita viene un amigo mío que yo tengo De que le vamos a enseñar aquí lo que es el desierto Eh, so, aquí estamos Sí, amigos Nosotros le gusta mucho el desierto activito Y tienes unos amigos con mi esposa Y nosotros también, vámonos con él Sí Amigos, ¿qué les parece? ¿Les gusta la personalidad de mi esposa? La personalidad, quiero decir, de mi esposa Muchos personas dicen eso You say something wrong Personalidad Personalidad Bueno amigos, no, sin bla 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 vamos a empezar este video Así que vamos a darle Bien amigos, aquí venimos ya a la gasolinera Aquí venimos con mi compa que trae su Razer allá Así que vamos a ir a dar la vuelta Ajá, so Bien El nuevo, el nuevo, ¿no? El nuevo Razer Es mucho porque tienes cuatro seats Cuatrocientos Ajá Para niños y mi el noé Por eso nosotras, estas amigas no es Amigas no es Sí Pero sí, me gusta esto mucho Y manajá Ajá, te agarré con las manos en la masa No que comías puro gelte que no sé qué No, aquí vamos amigos Aquí vamos ya con mi compa ¿Qué onda, Ovidio? Ya rato que no salías en los videos Sí, ya fue rato Sí, desde que te caíste de aquella moto María, ah Sí, ahora vamos a mirar ¿Qué vamos a hacer ahora? A mirar si no caemos el Razer No amigo, dependiendo de por qué A ver cómo termina este vlog Si va a terminar épico o no Hemos llegado chicos Aquí al desierto Ya está lista Ahí en Afganistán va a que así es también En Afganistán There's a lot of deserts Lots of mountains Not deserts Oh, montañas Y montañas secas así como estas o no Hace bastante frío también Ah, ahora, ahora Está bien, está bien Listo, listos ¿Qué pasa mañana con tu? No, no, no No, no, no ¿Qué? ¿Qué pasa tú, ah? ¿Por eso te dije que no te hicieras uñas? Ok Ah, eso Ya, ya, ya Buenale, wey ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tua, dijo que iba a subir la hill ¿Puedo subir yo? ¿No? Yo no, quiero ser vivo Una de las cosas que tengo que ser vivo para que a los niños No, que no, no. Ok, ¿Dónde está el piso? No, baby Ok ¿De acuerdo? No, no, no ¡Oh! Bien amigos, aquí hicimos ya lo que es una parada Aquí para tomarnos unas fotitos Mi compa aquí ya, listo ya, no, es que mi compa está muy bueno para manejar No mira los hoyos No, yo le digo, parale, parale, parale Y no, Marle corre Pero ahí estábamos, ahí estábamos, mire la vista que tenemos aquí A nosotros les gusta mucho aquí con activar en dessert Sí Sí Y también con racer Muchas personas van a ir al restaurante para... ¿Date? ¿Date? ¿Date night? ¿Date night? Pero nosotros es diferente porque nosotros queremos activar aquí con dirtbag O la playa Todos Eso Me da pena a ella hablar español Enfrente de los que hablan español también aquí Solo porque ella no va a hablar español Pero él habla español Sí Y bien amigos, llegamos lo que es aquí al lago, como un laguito que hay acá Bueno, un lago bien grande Caminamos como, bueno, en el caminito ese Hicimos como una hora más o menos para llegar acá Por caminos malos, aquí la gente viene a tomarse fotos Y a jugar con el agua, con la racer y todo el pedo Pues mi señora aquí vino nomás a... A relajarse A relajarse A relaje ¿Te gusta la vista? Bueno, mucho Sí, está chingada Bonita ¿Y no trajiste tu traje de baño? Silencio Está quieto Oh, bien silencioso aquí Bien silencioso ¿No trajiste tu traje de baño? No Se te olvidó ¿O así se bañan las afganas, así, en ropa? ¿Cómo se bañan? Las afganas, ¿cómo se bañan? Con ropa Con ropa, sí Con ropa, sí Y mi país, aquí, Afganistán Porque tienes agua, y un montón, y un montón Oh my God, look at los mosquitos, ¿no? No son mosquitos Son abejas Son abejas asesinas Ok Y, no, chistoso, chistoso Este es bonito Un lugar aquí Sí Mucho bonito Nice ¿Tienes miedo de venir aquí? Un poquito nomás Porque para llegar aquí Tienes que pasar unos Unos caminitos bien Bien feos Ajá Y Noé Ah, jato caminar Caminar, caminar aquí Porque Sí, amigo Es que la cosa que Hicimos una subida No sé por dónde fue Tipo No sé Vamos a ver Ajá Tipo así Tipo así Que estaba bien feo, feo No, preferí bajarme mejor Y ella no se quiso bajar Yo no, porque Yo Mi país también Muchos manejar Muchas montañas Caminos así malos No, yo no Ya me da miedo No, pero aquí andamos amigos Espero les haya gustado Este video Bueno, seguimos ahorita El video Este es un vlog De lo que estamos haciendo Todo el día Es un día domingo Sí Domingo Nosotros días No niños Amigos Sí, niños Los dejamos con la Suegra Sí Eso, eso Nosotros Babysitter Ok No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Ay, tú ¡Vamos! 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 ¡Hola, Tua! ¡Estás bien! ¿Qué está pasando? A mi señor amigo le dio miedo Menicen los Razer para arriba. Así que se vino caminando. ¿Qué pasa? I think there's only a woman inside. Oh, there's a little kid. I think there's only a woman inside.